En juegos como Diablo Inmortal el daño siempre es sumamente importante, siendo tal vez una de las prioridades o en realidad la mayor prioridad al momento de jugar estos juegos. Es por esto que en este video vamos a revisar exactamente y de forma bastante sencilla cómo funciona el daño en Diablo Inmortal. Ahora, antes de ver exactamente cómo funciona el daño en Diablo Inmortal, tenemos que ver de dónde proviene nuestro daño en Diablo Inmortal. Las fuentes de daño base son varias. La primera y quizás la más básica vendrían a ser las propiedades básicas de tus objetos. Si te fijas, muchos de tus objetos tienen solamente dos propiedades básicas, o te dan vida o te dan daño. Bueno, evidentemente nos estamos concentrando en el daño. Ahora, esta propiedad básica de tus objetos suma tal cual su daño directamente a tu daño base. Es decir, si tienes una armadura o una arma que te da literalmente 100 de daño, entonces esa arma o armadura suma 100 a tu daño base. Ahora hay que destacar, este daño se ve modificado por tu resonancia. La resonancia es un atributo bastante especial que te otorgan las gemas legendarias y que multiplican el daño que proviene de tus objetos, o más bien de la propiedad básica de tus objetos. Porque tus objetos te pueden dar más daño a través de otras fuentes, pero no se ven modificados por la resonancia. Cabe destacar que la modificación de la resonancia es 20 veces menor que la propia resonancia. Es decir, si tú tienes por ejemplo 100 de resonancia, significa que la bonificación de daño que te dará 100 de resonancia es 20 veces menor. 100 dividido en 20 es 5. Por lo tanto, 100 de resonancia te da un 5% más de daño proveniente de las propiedades básicas de tus objetos. Ahora, la siguiente cosa que nos da daño base son nuestras gemas normales, concretamente las turmalinas, estas gemas de color rosado. Estas gemas nos dan daño directamente. Si la gema dice que nos da 16 de daño, nos da 16 de daño. Tal cual, puro y duro a nuestro daño base total. Tal cual, destacar que no se modifica por la resonancia. Este es de los atributos que no es modificado por la resonancia. Por lo tanto, es daño puro y duro a tu daño base. Nuestra siguiente fuente de poder, nuestra siguiente fuente de daño, vendría a ser nuestro atributo básico. Que cambia según cada personaje, aunque siempre varía entre fuerza o inteligencia. Para algunos personajes, la fuerza le está daño. Para otros personajes, la inteligencia le está daño. Y la proporción en que estas le está daño es de 1 a 3. Es decir, por cada 3 de fuerza, consigues 1 de daño. O por cada 3 de inteligencia, consigues 1 de daño. Destacar que el atributo equivocado, por ejemplo, si tu personaje es de fuerza y tienes inteligencia. La inteligencia, en este caso, no te va a dar daño. Y no se ve modificada por la resonancia. También bastante importante, no se modifica por la resonancia. Nuestra siguiente fuente de daño, vendría a ser el nivel Paragon. Para quien no lo sepa, el nivel Paragon es un nivel secundario. Que empiezas a subir, una vez alcanzas el nivel máximo con tu personaje. Y la gracia es que por cada nivel Paragon, consigues 1 punto de atributo para gastarlo en cualquiera de los árboles Paragon. Y podrás ver, si exploras un poquito los árboles Paragon, que hay atributos de daño. Puedes gastar 1 punto de nivel Paragon para ganar 5 de daño en algún árbol Paragon. Y esto, dependiendo del árbol... ¡Uh! ¡Mandé el micro a volar! Dependiendo del árbol... A ver, colócate. ¡Mierda! No lo puedo colar... Perdón. ¡Ay, sí! Dependiendo del árbol, tendrás cierta cantidad de daño que podrás conseguir a partir de ese árbol. Sin embargo, cada punto sí o sí siempre te da 5 de daño. De sacar este daño es puro y duro. Pero pasa directamente a tu daño básico y no se ve modificado por tu resonancia. Ahora, lo siguiente que tenemos, quizás el último bono de daño para nuestro personaje, es el santuario de Ibn Fahad. Básicamente, el santuario de los Zoradrim. O como yo suelo llamarlo, la mierda esta de los Zoradrim. Porque siempre se me olvida el puto nombre, la verdad. El caso, la mierda este de los Zoradrim. Tiene un montón de gemas dentro del santuario que te dan bonificaciones permanentes. No tienes que equipar las gemas. Simplemente con que esté la gema en ese lugar, ya tienes las bonificaciones. Y hay dos gemas que te dan bonificaciones de daño. De nuevo, es bonificaciones de daño puro y duro. Que no se ve modificado por la resonancia. Y pasa directamente a tu daño base total. Ahora, hay que decir que ya hemos terminado con las fuentes de daño. Pero lo que nos queda es hablar un poquito de un modificador de daño que aplica a nuestro daño base. Que vendría a ser el índice de combate. El índice de combate es un atributo que se consigue de varias maneras. Pero la forma principal de conseguirlos es a través de los atributos. Recordar, por ejemplo, fuerza e inteligencia son atributos. Vitalidad, fortaleza, etc. Son todos estos atributos. Y cada vez que consigues, por ejemplo, uno de fuerza, ganas uno de índice de combate. Si tienes 10 de inteligencia, consigues 10 de índice de combate. Si tienes 100 de fortaleza, consigues 100 de índice de combate. Es una proporción uno a uno. Es bastante fácil de calcular. Y claro, mientras más atributos tienes, más índice de combate tienes. Ahora, esto es importante porque dependiendo de tu índice de combate, tu daño base va a ser modificado. El índice de combate se calcula según las zonas en las que te encuentras. Cada zona tiene su propio índice de combate. Y se compara con tu índice de combate, el de tu personaje. Si tu índice de combate es menor que el de la zona, tu daño se ve disminuido. Y si tu índice de combate es mayor que el de la zona, tu daño, claro, se ve aumentado. Cabe destacar que la disminución de daño es mucho más grande que el aumento de daño. La disminución de daño puede llegar hasta un 97.5%, lo cual equivale a 40 veces menos daño. Mientras que el aumento es solamente de un 10%. Puede que llegue a un máximo de 15%, la verdad no estoy del todo seguro. Pero la cosa es que tienes una pequeña bonificación por estar por arriba y una gran penalización por estar por debajo. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta eso. Tu daño se ve automáticamente modificado según el índice de combate y según la zona en la que estás. Ahora, ya que hemos hablado de todo esto, ya tenemos todas las bases para saber, para conocer nuestro daño base total. Y ahora vamos a hablar de cómo funciona el daño después de esto. Por ejemplo, cuando empiezas a encontrar objetos, cuando empiezas a encontrar gemas legendarias, cuando empiezas a encontrar objetos legendarios que modifican tu daño, cuando equipas un talismán, todas estas cosas funcionan de una sola manera. Y es, creo yo, bastante importante saberlo. Porque podría no ser demasiado intuitivo el cómo funciona. Ahora, primero que nada, hay que decir que suelen existir en los juegos dos tipos de daño. Dos tipos de formas en que el daño funciona. Una forma es la multiplicativa, que es, por ejemplo, la forma en la que funciona Diablo 3. Tú consigues una bonificación y luego consigues una bonificación separada. Y ambas bonificaciones se multiplican para luego ser aplicadas a tu daño base. Y la segunda forma, que vendría a ser la forma en que Diablo 3 funciona, es de forma aditiva. Es decir, de forma de suma. En donde las bonificaciones se suman antes de aplicarse a la bonificación de daño... Digo, antes de aplicarse al daño base total. Debido a esto, hay unos cálculos bastante... ¿Cómo decirlo? Impresionantes, porque, como digo, no es del todo intuitivo. Y hay que decir que todos los daños dentro de Diablo Mortal funcionan de exactamente esta manera. Sumándose antes de aplicarse al bono total. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, tu daño base total. Tu daño base que sale después de todas tus fuentes y pasa por el índice de combate. Y se mueve modificado por la resonancia, etc. Supongamos que ese número es 100. Un número bastante fácil de manejar. 100. Ahora supongamos que tienes una habilidad o un objeto o una gema sumamente potente que te da un 100% de daño. Literalmente duplica tu daño. Ahora, ¿qué sucede? Este 100% evidentemente se calcula del 100 de tu daño. Y por lo tanto, nos da un resultado de 100. Tienes una bonificación de 100 de daño. 100 más 100 es 200. Hasta aquí, todo correcto. Una bonificación de 100% de daño nos da 100 de daño. Y por lo tanto, duplica nuestro daño. Nada extraño. Nadie extraño. Muchos 100, pero nada extraño. El caso. Supongamos que ahora encuentras una segunda bonificación. Esta vez de un 50% de daño. Pues claro, bastante impresionante. Sin embargo, debemos recordar que la bonificación se suma antes de ser aplicada. Por lo tanto, teníamos antes un 100%. Ahora tenemos un 50%. Lo sumamos. Tenemos un 150% de bonificación de daño. Y ahora lo aplicamos sobre nuestro daño base que recordemos era 100. 150% de 100 es 150. Bastante fácil el cálculo. Lo sumamos. Y tenemos un resultado de 250 de daño final. Ahora, esto no parece demasiado raro hasta que te das cuenta que pasaste de 200 de daño a 250 de daño gracias a una bonificación del 50%. Si hacemos cálculos y por ejemplo calculamos como si 200 fuera nuestro daño base, el aumento de 200 a 250 es de solamente un 25% y no de un 50% como que habría de esperar. Y esta es, digamos, la gran desventaja o el gran problema con juegos que se calculan con un daño de forma aditiva. Básicamente, no aumentas todo el daño que deberías aumentar debido a la forma en que se calcula el daño. Y hay que destacar esto porque a veces tú esperas, por ejemplo, una cantidad de daño inmenso y de repente te das cuenta que no estás recibiendo todo el daño que deberías. Y es precisamente por esta forma en que el juego calcula los daños. Ahora, vamos a dar un pequeño ejemplo real. Tengo aquí un pequeño cuaderno en el que tengo anotados unos cuantos números. Estos son números reales que yo noté dentro del juego para que simplemente tengan un pequeño ejemplo de cómo funciona esto. Tenía yo una habilidad que infringía 1628 de daño y encontré un legendario que me daba más 10% de daño a esa habilidad. Y claro, me lo equipé y me puse a comparar cuánto hacía después de este aumento. Y el resultado fueron 1759 de daño. Claro, mi daño aumentó. Pero ¿en cuánto aumentó? Según mis cálculos, el daño desde 1628 hasta 1759 es solamente un 8% de daño, no un 10% de daño como que habría de esperar. Y esto se debe a que yo ya poseía 24, en total, 24% de daño en forma de otras bonificaciones. Concretamente esta era una habilidad de torretas, era sentinela del cazador de demonios. Y tenía un 22% de daño adicional a invocaciones, más un 2% de daño gracias a mi talismán. En total, un 24%. Y lo que hizo simplemente el juego, básicamente, fue sumar 10 a 24, dándonos un total de 34%. Y si hacemos los cálculos y dividimos 134 en 124, nos da que es exactamente este 8% de daño que estamos observando claro con nuestra habilidad. Por lo tanto, destacar que esto funciona completamente y funciona con absolutamente todos, todos, todos los daños. ¿Tienes una bonificación que te da más daño de daño contra enemigos que están congelados? Pues, se suma. ¿Tienes una bonificación que te da daño puro a una habilidad? Se suma. Tienes una bonificación de una gema que dice que una vez que explotas haces más daño, se suma. Ninguno de estos daños se multiplica y tienes que tener mucha conciencia sobre eso, sobre todo cuando te pones a calcular daño. Recuerdo que hace unos meses había cierta polémica dentro del juego porque una gema no daba todo el daño que se suponía que daba. Y estoy casi seguro que se debe a que la gente no sabía que el juego funcionaba de esta manera. La gente estaba esperando, por ejemplo, un 5% de aumento de daño y lo que estaba viendo en realidad era un 4, un 3% de daño. Precisamente porque tenía un montón de bonificaciones adicionales que se sumaban junto a esta y claro, diluían un poquito el poder de esta gema. Ahora hay que destacar que existen, entre comillas, dos excepciones. La primera vendría a ser la velocidad de ataque y la segunda vendría a ser el daño crítico. Ambas bonificaciones, cuando se aplican al daño total, se aplican de forma multiplicativa. Sin embargo, entre ellas mismas se aplican de forma aditiva. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, daño crítico. Normalmente tu personaje viene de fábrica con un 100% de daño de crítico. Esto significa que cuando tu personaje infringe un daño crítico, infringes 100% más de daño. Este 100% más de daño no se suma, sino que se multiplica. Es decir, siempre, 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 siempre un daño crítico va a infringir el doble de daño sin excepción. Por lo tanto, podemos decir que el daño crítico es multiplicativo. Sin embargo, si obtienes una bonificación de 50% de daño crítico, ese 50% de daño crítico se suma con el 100% de daño crítico, dándote un 150% de daño crítico. Y es esto lo que luego se aplica de forma multiplicativa a tu daño. Por lo tanto, es una semi excepción. Internamente funciona sumándose y cuando se tiene que aplicar al daño, funciona de forma multiplicativa. La velocidad de ataque es más de lo mismo. Si tienes un 10% de velocidad de ataque por un lugar y 20% de velocidad de ataque por otro lugar, se suma y te da un total de 30% de velocidad de ataque antes de aplicarse a tu personaje. Y claro, a tu personaje se aplica de forma multiplicativa. Es decir, todo tu personaje inflige 30% más rápido todo su daño. Por lo tanto, ahí hay que tener ciertas, digamos, excepciones, cierto cuidado al momento de calcular daño. Sobre todo cuando hablamos de daño en el tiempo, de DPS. Porque claro, ahí sí que se aplica de forma multiplicativa. Ahora, eso vendría a ser todo el video. Esa es, digamos, la gran, entre comillas, locura que podría ser Diablo Immortal. Para gente como yo, gente que viene de Diablo 3, es bastante extraño ver daño que se suma y no que se multiplica. Por lo tanto, creo que es bastante importante para muchos el hecho de saber que Diablo Immortal no funciona de la misma manera que funciona Diablo 3. Así que hasta aquí va a llegar simplemente el video. Espero que les sea útil para calcular daños o tal vez para darse cuenta por qué algo no estaba encajando. O quizás porque algo no era tan poderoso como parecía. Y nada más. Hasta aquí el video. Saludos y buena suerte. Saludos y buena suerte.